2.600 militares de los tres ejércitos van a participar en este desfile que en cuanto se retire en las compañías de honores de la guardia real de esta plaza de Neptuno se va a iniciar primero con toda la valencia de la que sea capaz guiones y banderines han ocupado ya sus lugares se retira a la guardia real porque en breves instantes dará inicio ese desfile terrestre encabezado en primer lugar por la unidad motorizada de la guardia real virginia si no al hilo de lo que decía juan ignacio me estaba acordando de que ahora que se ha hablado tanto de la memoria histórica y tal no nos hacía de menos el tener un poco de esa memoria y recordar a mí no se me olvidará nunca aquella portada del diario abc en aquellos años terribles donde cada día era asesinado un guardia civil a los que veremos ahora dentro de un rato desfilar por por el centro de madrid llevando sobre sus hombros a un vasco con su chapela salvándole de aquellas inundaciones pavorosas que asolaron el país vasco a mí me gustaría recordar en estos momentos todos y cada uno de esos esfuerzos y de esos sacrificios que todas estas personas que hoy veremos que pasan por aquí hacen por nosotros y sobre la conveniencia o no de un día como este y el desfile tanto el general como yo somos miembros de la asociación de antiguos alumnos diplomados en altos estudios de la defensa nacional desde donde queremos dar a conocer lo que significa y lo que representan nuestras fuerzas armadas si no se quiere lo que no se conoce y yo creo que debería de haber más actos como este más actos de cuarteles de puertas abiertas más jornadas para que la gente sepa y valore todo el conocimiento que se acumulan tras esos muros y todo lo que en un momento dado vamos a ser capaces de necesitar de todas estas personas que están entre los profesionales más cualificados con los que cuenta hoy españa sí a la asocaire de lo que ha dicho virginia es muy importante hablábamos antes de que esta es la fiesta del pueblo español el día 12 de octubre es la fiesta del pueblo español en la cual las fuerzas armadas como parte de ese pueblo desfilan para orar a la bandera y para decirle al pueblo español que estamos aquí para defenderlos pero el pueblo español es muy listo y cuando ha habido la patria se ha visto en verdadero peligro ha acudido a salvarla recordemos lo que dijo el alcalde de móstoles recordemos como civiles que también son parte esencial de la defensa la defensa no sólo son las fuerzas armadas la defensa somos todos porque en caso de necesidad hay que acudir a todos y todos de alguna manera también sirven a la defensa incluso en tiempo de paz y quiero recordar también el tambor del bruch como aquellos catalanes patriotas defendieron su tierra contra los invasores franceses y como agustina de aragón de aragón dio su vida y luchó no dio su vida porque sobrevivió en aquel momento pero expuso su vida al máximo por salvar su ciudad de la invasión francesa eso nos dice que el pueblo español cuando es necesario acude a salvar a la patria en momentos incluso aquellos en que los el aparato institucional estaba fuera del país se ha iniciado ya el desfile con la unidad motorizada vemos a la sección de motos de la guardia real como ustedes saben la guardia real es la más antigua de su género seguido por la guardia suiza del vaticano ahí le rinden honores a su majestad del rey don juan carlos a continuación va el mando del desfile con el general jefe de la brigada de infantería paracaidista almogávar es 6 don juan gómez de salazar vínguez el estado mayor de la brigada paracaidista a la que vemos en estos momentos a la que sigue la unidad de veteranos de las fuerzas armadas y de la guardia civil y la unidad de reservistas voluntarios es la primera parte del desfile la de esta unidad motorizada y ahí vemos son los saludos a los veteranos acabamos de ver al general gallarza es el general presidente de la hermandad de veteranos de las fuerzas armadas y la guardia civil al cual le envió un cordialísimo saludo también desfila una representación de la hermandad de antiguos caballos legionarios ahí tenemos al cornel moya nuestro presidente de la hermandad representa 100.000 antiguos caballos legionarios en toda españa es importante la representatividad de nuestros veteranos y ojalá tuvieran mayor alcance mediático que estuviera a la altura por ejemplo en eeuu y en francia no solamente en los desfiles sino que sean ese referente moral que son por ejemplo en eeuu son los veteranos la gente ya en la fase final de su vida que anda un ejemplo de lealtad a españa y que hay tan ser un referente moral son nuestros veteranos de aquí les enviamos un cordialísimo saludo quiero hacer acolación a lo que ha dicho el general de esa importancia de cataluña en la historia común de españa efectivamente habría que recordar por ejemplo el tercio de la del ampurdán el papel fundamental que tuvo en la guerra de la independencia es decir cataluña fue la zona más sufrida y más patriota por decir alguna manera durante esos seis años dramáticos de la guerra de independencia pero no solamente en ese 1808 1814 si nos retotraemos a la media podemos hablar de jaime primero el conquistador o pedro tercero grande nuestra proyección hacia sicilia nápoles es decir lo que la antigua corona de agón es quizá digamos el padre auténtico de españa y en ese sentido hay que insistir sobre todo ahora mismo que la que la la cultura y sobre todo también la enseñanza está en manos de gente en su mayoría que no sienta españa que a esos niños y a esos jóvenes hay que educarles y hay que enseñarles lo que ha significado cataluña en la historia de españa que ha sido digamos la zona más española de todas nosotros los que nos sentimos de origen catalán nos sentimos los primeros españoles de todos y nos fastidies sobremanera con todo este problema político que es realmente artificial porque la sociedad en su conjunto ahora mismo este desfile está siendo viendo mayoritariamente en cataluña y en los más congadas es así hay un divorcio entre la clase política y el pueblo ese por cero la patrulla águila sobrevolando el cielo de madrid dibujando la bandera nacional mientras en el lugar en el que nos encontramos en la plaza de neptuno se produce ya el desfile de la primera agrupación a pie al mando del coronel director de la academia básica del aire don lucas muñoz bronchales vemos ya a esa primera agrupación que será seguida por una escuadra de gastadores de la guardia real y la unidad de música de la guardia real en el batallón de la guardia real podemos ver mando y plan a mayor de mando y la compañía monteros de espinosa del ejército de tierra todas las banderas y estandartes nacionales desfilarán a continuación se inicia en estos momentos el desfile a pie sí quería sobre la patrulla que la patrulla fue fundada en el año 1985 y desde entonces ha servido y ha volado por todos los cielos de españa y del mundo ha hecho servicios y es una de las patrullas aprobáticas que realizan para obras más peligrosas y más complicadas los problemas que este avión el avión 10 casa 101 es usado también para la enseñanza en la academia entre los componentes de la patrulla hay algunos pilotos están mirando la biografía de ellos uno de ellos nacido en lérida y otro de ellos nacido en barcelona una pregunta que quería hacer al general el creador del ministro del aire es el general jagüe no cuando el primer ministro el creador fue el estado español y el primer ministro fue el general jagüe que procedía del ejército de tierra es que quiero mencionar que enviarle un cordial saluda a su hija maría eugenia jagüe porque el próximo fin de semana conmemoran el 60 aniversario de su fallecimiento del glorioso general jagüe que fue un general legionario y luego un general del aire ahí va esa unión que ha habido efectivamente la región y el momento del ejército del aire que se creó también el año 39 el ejército del aire es uno de los ejércitos una de las fuerzas aéreas independientes más antiguas del mundo porque se creó en el año 39 su primer ministro fue general jagüe y yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el estado y el conjunto de defensa con su hijo jagüe que también llegó a cliente general un saludo para para juan jagüe el batallón de la guardia real pasando en estos momentos frente a la tribuna de autoridades a él se encuentra presidida por su majestad el rey don juan carlos ah 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 ¡Suscríbete al canal! Y también a través de las redes sociales. Alberto Mateos, cuéntanos qué nos están diciendo hoy nuestros amigos en este día de Fiesta Nacional. Así es, Javier. Cantidad de mensajes seguimos recibiendo a través de las redes sociales. Les recordamos los hashtags que tienen a su disposición, las etiquetas, Mejor Unidos, 12 de octubre, también Hispanidad en Cataluña, 12 de octubre en Cataluña, muchísimas etiquetas, pero sobre todo a las cuentas oficiales de Inter Economía no paran de llegarnos mensajes a través de Twitter. Por ejemplo, Nacho dice, es un gran día para rendir homenaje a la historia española. Nuestros antepasados descubrieron a América. O Santi, que se lamenta que debido a los recortes no vayamos a ver a ese paracaidista con la bandera. Pedro nos contaba que desde pequeño ve el desfile con sus padres. Dice que no hay nada mejor. José Luis dice que tiene ganas de ver ya a la Legión. Dice, en mi opinión estamos mejor unidos. La unión hace la fuerza. A Víctor, felicidades a todas las pilares. A Aragón entero, a Iberoamérica y a España. Con Cataluña, viva España. Bea Guijarro dice que está siguiendo el desfile de las fuerzas.